Palmas, 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 ahí estamos, ahí vamos, es para ensayar, calentar las manos para recibir con todo el cariño y el corazón que se merece nuestro querido artista Ya está nuestro... no, primero lo damos Vení, vení Gabi, vení, vení que ya lo presentamos Gabriela Mazzanoni, en el bombo, acompañándolo desde muchísimos años al gran Yuyo, fuerte el aplauso Y del otro lado, según dice Yuyo, es ganador nato, neto, acá arriba Cuando baja lo agarra la señora y ya hay boleta ¡Cristian Mazzanoni! Tenemos otro artista, este es de toda la música Hoy con el folclore ¡Adrián, fuerte el aplauso! Ahora sí, señoras, señores El cariño de todos ustedes Para recibir a nuestro querido amigo Cuchi, levantamos la servilletita a todo el mundo Todo el mundo a la servilletita de arriba ¡Que viva la patria! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Pluma Grande! ¡Que viva el templo del folclore! Señoras, señores Grandistas y Chuchero Aquí le está, en este mediodía Para brindarles el amor, la música Lo recibimos con un fuerte aplauso Todo el mundo, vamos Bienvenido, Sucio, Sucio, Sucio Gonzalo. Buenas tardes, no escuché nada, cortame todo, cortame todo, dame va, boludo, acá no escucho nada. Buenas tardes, gente. Esto es Pluma Verde y esto es una fiesta, señores. Todas las palmas, las palmas, las palmas, arriba que estamos de fiesta. Arriba, 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 arriba. Soy el que despierta de madrugada mirando siempre al reloj. Soy aquel que cuenta cada minuto para estar cerca de vos. Soy el que te quiere con esa fuerza que tiene el mar al llover. Se inunda todo mi ser, Dios te bendiga mi bien por este amor. Soy aquel que cuenta cada minuto para estar cerca de vos. Soy como el jardinero que todo el tiempo vive regando a la flor. Soy el que te quiere con esa fuerza que tiene el mar al llover. Se inunda todo mi ser, Dios te bendiga mi bien por este amor. Soy aquel que encuentra cada minuto para estar cerca de ti. Soy el que se encuentra solo y perdido cuando estás lejos de ti. Soy aquel que sabe que hay un cariño para seguir y llegar. A donde existen solo cariños, besos y ganas de amar. Por eso le pido a Dios que nunca pague su luz. Para que el amor alumbre mi buena costumbre y mi amor seas tú. Mi buena costumbre y mi amor seas tú. Mi buena costumbre y mi amor seas tú. Soy donoero. Todas las palmas arriba, quiero ver todas las palmitas arriba, la llave. Pa, 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 pa. Todas las manos arriba, todas las manos arriba, arriba plumas verdes. Siempre quise ser cantor, recorrer por los caminos con mi voz. Te cante mi canción, canción que canto hoy, con mi guitarra, cantarte para vos. Te cante mi canción, canción que canto hoy, con mi guitarra, cantarte para vos. Siempre quise ser cantor, desde el sujito persiguiendo a mi señor. Cantar por los fogones, con tu amigos hermano, llegando a nuestro canto nacional. Cantar por los fogones, con tu amigos hermano, llevando a nuestro canto nacional. Y cuando yo me vaya de esta tierra, en mi tumba volveré a nacer. Yo yo siempre seré, de aquí a la eternidad, cantando siempre me encontrarás. ¡Ay no, yo yo! Yo yo cantor seré, de aquí a la eternidad, cantando siempre me encontrarás. Siempre quise ser cantor, desde muy niño mi viejo me enseñó. De ser un servidor, de ser un servidor, con la bondad de Dios, y de ofrecer mi mano y este don. Cantar con toda el alma y entregar mi corazón, por eso le agradezco ser cantor. Siempre quise ser cantor, ponen el cuerpo como el potro guaraní. Te llevo en mi cantar, y en mi corazón estás, tu estrella siempre me alumbrará. Te llevo en mi cantar, y en mi corazón estás, tu estrella siempre me alumbrará. Y cuando yo me vaya de esta tierra, en mi tumba volveré a nacer. Yo yo siempre seré, de aquí a la eternidad, cantando siempre me encontrarás. Yo yo cantor seré, de aquí a la eternidad, cantando siempre me encontrarás.